Acabamos de cerrar un acuerdo paritario por 18 meses con el sindicato de Luz y Fuerza para todas las empresas del sector de actividad y creemos que es un paso sustantivo en esto que muchas veces se pretende generar en términos de zozobra o incertidumbre. El hecho de firmar un convenio por 18 meses es importante, es un convenio que establece tres tramos, el primero a partir del primero de enero del 2013, el segundo a partir de junio del 2013 y el tercero a partir del primero de enero del 2014. El primer tramo es de un 18%, el segundo es de un 5%, esos son los dos tramos de 2013 y luego del 7% a partir del 2014. Hemos hecho una propuesta que ha contado con el apoyo y con el consenso tanto del sector empresario como del sector sindical. Las paritarias se celebran en general por un año, es nuestra tradición en estos años, ha sido la tradición de la paritaria docente. Hay una parte que concluyó, como todos ustedes saben, que es la cuestión salarial y eso no quiere decir que se haya cerrado toda la paritaria. Lo que está definido es lo que va a resultar como el aumento del salario mínimo docente, porque yo quiero en esto insistir. Estamos hablando de una decisión política del gobierno nacional tomada hace mucho tiempo, por la cual se decidió que íbamos a fijar en la paritaria nacional docente un mínimo debajo del cual no debería estar ningún docente en la Argentina. Nosotros no teníamos ni competencia ni atribuciones para establecer los salarios en las provincias. Sí podíamos decir que ningún docente debía ganar menos de tanto. Los porcentajes no importan. Eso es un uso deformado de lo que es el valor de un salario mínimo. Hay provincias que obviamente están muy por encima de ese mínimo y tienen toda la libertad para negociar sus salarios. ¿Con quiénes? Con los gobiernos provinciales que son los competentes. Eso es algo que no podemos hacer nosotros. Así que este traslado que muchas veces se quiere hacer de lo que ocurre en la paritaria nacional docente con las negociaciones provinciales realmente es una distorsión que ahora vemos que no tiene resultados concretos. Nosotros tenemos facultades para establecer el salario mínimo docente y es lo que hemos hecho. Creo que estos 10 años del gobierno primero de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner han mostrado claramente que el eje central de la política pero también el eje central de la inclusión social ha sido a partir de la recuperación del trabajo como cultura pero también como ciudadanos argentinos y argentinas que han vuelto a encontrar en el trabajo su realidad cotidiana, la forma de mejorar su calidad de vida y también como una forma de sentirse más ciudadanos. Y creo que esto definitivamente marca a este gobierno. Creo que es uno de sus rasgos definitorios. Ese es el eje de la mayoría de las políticas públicas. Volver a colocar al trabajo en el centro de las decisiones.